Conocen las reglas Todos los bebés que soplen burbujas serán golpeados por todos los clientes del bar Eso es, ¿quién fue? Bien, nadie lo sabe ¡Cállate! Alguien aquí no es un verdadero hombre Ustedes, estamos buscando bebés y no crean que no sabemos cómo identificarlos Vamos, formen una fila DJ, es hora de la prueba Ningún bebé se resiste a cantar esto Tú, tú eres el imán y yo soy yo Voy a hacer cambios Lo armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Oh yeah Ya, ya me está gustando más de lo normal Todo mi sentido vampiro normal Eres tú, eres el bebé No, no lo tosí, lo juro DJ, sube el volumen Despacito, deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero desnudarte a besos despacito Pirme a las paredes de tu laberinto Voy a hacer de tu cuerpo un manuscrito De tu cuerpo un manuscrito Sube, sube Quiero ver bailar tu pelo Quiero ser tu hijo Quiero ser tu hijo Quiero enseñarse a mi boca ¡Qué peligro! Jaja Vaya, vaya, vaya ¿Bemés? ¿Cuál de ustedes fue? Fue él ¡Ehm! ¡Él lo hizo! El último Y llegamos al punto de no volver Bien, parece que encontramos un bebé doble El cielo se estuvo cerca ¿Qué crees que tengo? ¡La llave!